Con las chicas jugando en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Epa! Y el vino con todo. Ahí está. Vino con todo, Normi. Vino con todo. Para ganar en esta abuela. Un poquito más de gana hay que ponerle lisa. ¡Vamos, lisa! Fuerza que lisa. Hay que ganar, mirá que hay un buen... Porque el que pone gana, te gana. A tu señal par... En 3, 2, 1, ¡Batalla de sumo! ¡Eso! ¡Epa! ¡Hace nadie! Para mí que acá está arreglado. Esto está arreglado, ¿eh? Esto no puede estar arreglado. Pasada, lisa, me pete lena con todo, lisa. Lisa, ¿qué almorzó? Hoy no almorzaste, amiga, para venir. ¿Qué almorzaste, lisa? Guiso. Guiso, dice que comió. ¿Y después? ¿Qué hizo de truma? No sé. Me pete lena con todo, lisa. Demasiado pesada. Demasiado pesada la ropa. No, me petele sí que con todo, dale. Última oportunidad. Última oportunidad a tu señal, Oscar Siki. Bueno, vamos a arrancar y 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Dale, lisa, dale, na! De... No fue. Y bueno, ten... ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Gracias, lisa, por venir. Bueno, y estoy acá con la ganadora, Normi. ¿Cómo? La revancha, dije. La revancha, viste, y ganaste, Normi. Ahí está. La venganza, dulce. Bueno. Gracias, Dani. Gracias, chicas. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.